hola bienvenidos una vez más a resultos con mariana hoy les tengo aquí un ejercicio de polinomio un tema que es súper súper solicitado por manos en mi canal sí y bueno es un ejercicio interesante porque porque nos están dando un polinomio y debemos dividirlo por este otro polinomio y nos piden en realidad no el resultado de la división sino cuánto tiene que valer esta incógnita acá que está metida en el primer polinomio para que ambas para que ambos polinomios en la división sea una división exacta o sea que ambos polinomios sean divisibles entre sí ok todo eso dicho en palabras en definitiva lo que nos piden es que el resto de esa división sea cero porque nosotros sabemos por ejemplo si tenemos que ser yo 8 dividido 4 esto nos da 2 y nos da 0 del resto o sea es una división exacta y por eso decimos que el 8 es divisible por 4 se puede dividir por 4 y me da una cantidad exacta nos da 2 exacto y no sobra nada eso es lo que tenemos que aplicar extrapolar en esta división de estos dos polinomios y si nos dicen que entonces que esos dos polinomios son divisibles entre sí quiere decir que esto les tiene que disparar de que el resto de esa división sea nulo muy bien entonces sabemos que nosotros si tenemos una división de polinomios lo podemos hacer a la mano la división en la forma tradicional pero mucho más práctico es que aplicar ruffini ruffini aunque no les parece que no les guste mucho o no no se lleven bien algunos es un método súper súper práctico entonces para que podamos aplicar ruffini tenemos recuerden que el primer polinomio ordenarlo de menor a mayor en cuanto al a la potencia de la variable en este caso x aquí ya los tengo ordenados y está la componente x cúbica la cúbica cuadrada lineal e independiente entonces como fin y recuerden que vamos a rescatar los coeficientes de esos términos entonces el del cúbico es 5 el cuadrático es donde metemos el menos k nuestra incógenita pero bueno es menos k ya lo vamos a calcular el lineal es menos 4 y por último el independiente es menos 96 trazamos estas famosas líneas del método ruffini y aquí que vamos a poner este otro cambiado de signo o sea si yo tengo x menos 3 voy a tomar el 3 o sea si aquí tengo menos 3 le cambian el signo entonces aquí le metemos el 3 entonces ruffini que hace primero baja este primer numerito 5 multiplicamos multiplicamos les dejo ahí si quieren saber un poquito más del método y no lo recuerdan se lo voy a dejar linkeado el método 5 por 3 es 15 y lo pongo acá aquí tengo que sumar menos k más 15 me va a quedar eso podemos ponerlo así 15 menos k es lo mismo o menos k más 15 todo esto por esto ahí se empieza a complicar yo tengo que hacer 3 por 15 menos k y aquí hago distributiva y me va a quedar 45 menos 3 k y eso es lo que voy a poner acá 45 menos 3 k aquí ahora tengo que sumar pero como yo tengo a esto tengo que sumar más menos 4 que daría vamos a ponerlo directo quedaría menos 4 yo tengo que agrupar el que no tiene el k con el otro numerito que no tiene el k porque el k no sé cuánto vale entonces 45 menos 4 me queda 41 vamos a ponerlo acá directo menos 3 k eso lo dejo expresar ahora 41 menos 3 k lo tengo que multiplicar por 3 entonces aquí hago la distributiva 41 por 3 me queda 123 123 y 3 por 3 menos 9 k menos 9 k y por último tengo que hacer 123 sumarle este menos 96 o sea le hice lo resto 123 menos 96 aquí me queda 7 y acá me queda 27 y acá me queda 27 positivo porque el 123 es positivo entonces me va a quedar 27 y el menos 9 k ahora muy bien en el método de Ruffini sabemos que esto es el resto y por lo que yo les dije antes ese resto para que ambos polinomios sean divisibles entre sí tiene que ser nulo tiene que valer 0 por lo tanto tomamos este resto y lo igualamos a 0 27 menos 9 k lo igualo a 0 entonces ahí simplemente yo despejo el k 27 sobre 9 es k y me queda 3 y ahí simplemente pude calcular finalmente que ese valor de k tiene que ser 3 positivo para que ambas ambos polinomios sean divisibles entre sí bueno si les gustó este vídeo si les fue útil me regalan un me gusta si todavía no se han suscrito al canal me regalan un toquecito al botoncito de suscribirse los espero en un próximo vídeo chao 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 chao